Ah, pertrechada en tu gorro, con el frío que hace Ángela, ¿cómo están las negociaciones? ¿En qué punto? Pues estamos pendientes de que llamen al Comité de Huelga de Médicos de Familia y de Pediatras de Atención Primaria. En principio nos avanzó ayer el consejero que podría ser el jueves por la mañana. No nos han llamado para nada más que para negociarlos, bueno, imponer los mínimos en el caso de la de hospitalaria. Y bueno, lo de ayer hubo una reunión de los cinco secretarios de mesa sectorial con el consejero que habría tenido sentido al principio de la legislatura. Pero que ayer la verdad es que ya sonaba un poco a no sé muy bien qué, a cubrir el expediente más que a otra cosa. Estás un poco decepcionada igual, ¿no? Porque no avanza esto, ¿no? No puedo estar decepcionada un día que se ha unido la atención primaria y la atención hospitalaria. Estoy muy orgullosa de nuestra profesión, como mucho estoy decepcionada con nuestros gobernantes. A eso me refería. Creo que no apuestan por la sanidad de gestión directa madrileña como deberían. Creo que simplemente no creen en ella y por lo tanto están deseando trocearla y fragmentarla y darla al mejor postor. Muchas gracias, doctora. Gracias, Ángela.